muy buenas mi gente hoy estaremos dibujando a bardo por petición de joan joan encontró la esfera del dragón que estaba oculta en uno de los vídeos específicamente en el vídeo anterior del anterior que fue el de wis así que vamos a esto lo primero es hacerle el entrecejo y después vamos a dibujar lo que es el ojo izquierdo recuerden si eres diestro comienza por el lado izquierdo y si eres izquierdo pues por el otro lado no hay que ser un genio así que vamos con esto ya dije vamos con esto dos veces bien vamos a dibujar lo que es el ojo izquierdo simplemente figuras geométricas no se compliquen la vida la vida es simple vas a dibujar algo figura geométrica vas a comer algo que no aplica y como que no editor pero bueno figura geométrica así que vamos con el otro ojo como que no aplica para comer claro que sí bueno no olviden de seguirme en mi página de facebook que se llama dibujando con rolando ahí pueden enviarme sus dibujos hablar conmigo postdata si me van a enviar sus dibujos envíenlo de una vez y yo puedo comentarlo y así nos ahorramos tiempo de hecho he visto muchos dibujos que están re épicos ustedes son unos crack literal se ve increíble la nariz figura geométrica es una especie de triángulo de triángulo esta línea es para colocar bien lo que es el rostro bien ahora vamos a darle forma al rostro guiándonos de esta línea que acabo de dibujar el mentón se lo voy a hacer ligeramente un poco más hacia abajo aquí aproximadamente y en esta parte es re importante si ven como que no le está encajando bien la el rostro háganlo de nuevo esto es re importante y el cabello a menos que tú seas napa krillin hay hay niveles bien la parte cool de la boca de abajo y obviamente la marca porque si no estaríamos dibujando a goku con un pañuelo rojo y la ropa de los saiyajin así que la marca bien y vamos a adelantar esto súper rápido para las orejas jumbo de los personajes de dragón para las los personajes de dragon ball tienen las orejas re grandes bastante grandes las orejas bien aquí vamos a hacerle lo que es la marca creo que estoy re enérgico no sé qué fue lo que ese jugo que mi abuela me dio tenía pero ya me dijo mira mijo te voy a dar este jugo y yo me lo tomé de hecho estaba muy bueno bien ahora vamos a dibujar esta parte y esta parte es re importante o sea no 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 la oreja sino la parte de la banda porque esto hace que el cabello cambie un poco de apariencia y en esta parte de la cámara se puso loca y comenzó a tirar la imagen re blanca y yo me quedé pero qué ha pasado pero qué está pasando pero bueno sigan viendo lo que es la figura del cuello que la vamos de re musculos o por cierto en este vídeo este 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 vídeo que estás viendo ahora desde tu celular desde tu computadora desde tu mente por telepatía estar apareciendo una esfera del dragón de alguna estrella deben de decir el tiempo que apareció la esfera del dragón el número de esfera de dragón que diga son 7 son 4 y el nombre de un personaje ya sea de dragon ball y esta vez puede ser también de one piece porque si one piece está rompiendo que no que no está rompiendo el internet porque one piece está rompiendo que está rompiendo one piece bueno el punto es que puede ser de one piece y aquí vamos a prestar mucha importancia a lo que es el cabello de bardock super saiyan dibujado con un simple lápiz así que vamos a hacerle el cabello presten atención pueden pausar el vídeo lo pueden hacer súper relax nadie los está esperando sabe que sería cool e irónico que ustedes estén viendo este vídeo mientras estén cogiendo clase eso sería re épico y re mal por ustedes no por mí por ustedes pero vean lo completo bueno ese no es el punto ahora presten atención a cada uno de los mechones y esto estará quedando re épico esta parte como siempre digo hagan guías usen figuras creo que le voy a cambiar el nombre al canal y y se va a llamar figuras dibujos de figuras pero bueno y vamos con lo del cabello que simplemente son líneas y figuras figuras de hecho yo sueño figuras y estoy loco y muchachos este ha sido prácticamente el resultado final un tips importante cuando vayas a delinear el dibujo utilicen una hojita tapen el dibujo para que no les usen con lo que es la palma de la mano en este caso lo estoy haciendo y esto va a quedar re épico editor por favor en esta ocasión ponme algunas imágenes épicas por favor y aquí estamos detallando ya estoy más tranquilo más relax porque me tomé el jugo de corazón no no el jugo el jugo si fue el jugo entonces aquí están las imágenes vamos a bardock miren si le quitamos la marca es goku de nuevo súper enojado pero pone la marca bien y aquí tenemos a bardock dibujado paso a paso con un simple lápiz petición de joan porque le encontró la esfera del dragón que estaba en el vídeo de wish así que chao chao